Margarita Si esperando estás por mí Margarita Adortí toda la vida Sueño que tú has sido mía Algún día te encontraré No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Desde otra vida no sé Margarita Hoy que estás en agonía Sé que es nuestra mujer chida Alguien nos une otra vez Me fui y viajé Y años después Sumo tu flor No era ilusión Entré en la gente Al buscar el fusil Me apuntaba Te voy a alejar Y caminé Cuando soñé Tanto cambié Es increíble Que estés frente a mí Mucha chica Mi vida me se pregunte por ti Haciendo el mundo por tu recorrí Mi amor, te robé y suave te lo di Caricias, todo amor, te recibí Mil noches en mi mundo me arranqué Afluyéndome, nunca se me olvidé De que mi vida sin ti no tiene razón Es como una luz y sin su marcofón Fon 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 Gracias por ver el video.